Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas A ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Ábrame mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca 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 Pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti olvidaré de nunca, si juré contigo Olvidaré de nunca, otras primaveras habrán en mi vida Si tu me soñaras, allí yo estaría Pero a ti olvidaré de nunca, si juré contigo Olvidaré de nunca Nunca Olvidaré de nunca, si juré contigo Olvidaré de nunca, si juré contigo Olvidaré de nunca, si juré contigo No Olvidaré de nunca